Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de medianoche, una vez más. Lo que tenemos hoy es fantasía, fantasía. ¡Horo puro! Porque es que nos habéis enviado, es que yo que sé, es incontable las personas que me habéis enviado este vídeo para que hagamos el reaccionando y entonces es Belén te cuenta. Y dice, me sincero, canales familiares, niños youtubers, ley copa. O sea, esto viene calentito, si se moja, ya veremos a ver si se moja. ¡Vamos a ello, Belén! ¡Ay, me encanta la introducción! Este vídeo es un vídeo importante para mí, porque llevo tiempo queriéndolo hacer, pero la verdad es que me costaba un poquito. Me habéis pedido muchos que os de mi opinión sobre lo de la exposición de niños en YouTube, en los canales familiares, se hacen muchos vídeos en YouTube con críticas a los canales familiares, a la exposición de niños. También se están haciendo vídeos explicando las nuevas leyes que va a aplicar YouTube a partir del 1 de enero. Y yo quería hacer este vídeo, no quiero que os lo toméis como una crítica. Quiero que quien escuche este vídeo se lo tome como una llamada a que seamos todos más conscientes, a que los youtubers nos deberíamos unir en lugar de criticarnos tantos unos a otros. Mirad, los padres vamos tomando decisiones sobre nuestros hijos desde que nacen. Elegimos cuando nacen su ropa, elegimos el lugar donde viven, elegimos todo. Y eso va cambiando su vida. Vamos tomando decisiones que van a afectar en su vida. Por ejemplo, en mi caso yo me he cambiado muchas veces de casa. Y seguro que eso ha afectado a la vida de Diego y Julia. Y a veces nos equivocamos. Así es la vida. Esto está claro. No es que te equivoques tú, Belén. Es que nos equivocamos todos, como padres. Y es cierto. Desde que nuestros hijos nacen, igual que nuestros padres tomaron decisiones acerca de nosotros, a qué colegio ir, qué ropa poner, como estás diciendo, nosotros la tomamos sobre nuestros hijos. Y claro, son cosas sobre las que ellos no pueden decidir. Ellos no pueden decidir a qué colegio ir. Por lo tanto, tú decides lo mejor sobre él. Lo que pasa es que es lo que he explicado muchas veces. Hay cosas necesarias y hay cosas innecesarias. Que tu hijo vaya vestido, abrigado, caliente, que vaya a un colegio, que esté bien. Esto es algo necesario. El tema de que esté expuesto o sobreexpuesto a las redes sociales no es necesario. Es innecesario. Por lo tanto, ¿quién somos nosotros para decidir sobre eso? Puesto que no es necesario decidir, ya decidirá el crío cuando tenga edad. Que, por ejemplo, en la edad de YouTube es a partir de los 13 años. Pues oye, bueno. Bueno, a mí me sigue pareciendo bastante joven lo de tener 13 años. Pero bueno, eso es otro tema. Mejor que tener 8. Sí, sí, desde luego. Eso es seguro. Pero es verdad que tomamos decisiones por los niños y, por desgracia, no existe el manual para ser padre. Y nos equivocamos. No existe. Así de veces. Y estoy seguro que cometemos más errores que aciertos como padres. Sí. Seguro. Pero es lo que ha dicho Medianoche. El elegir un abrigo, el elegir un cambio de casa, el elegir unos zapatos y el colegio, vas a intentar elegir la mejor opción. Puede que no sea la más adecuada, pero siempre va a ser la mejor opción. O intentarás, dentro de nuestras posibilidades, sé que sea la mejor opción. Sacar la vida de tus hijos. No lo hablo en tu caso. Hablo en general. En general. Sacar la vida de tus hijos por internet. Eso es. Y no es que no sea necesario. Es que, o sea, es completamente innecesario. Nos equivocamos en la vida diaria y posiblemente nos equivoquemos también los que estamos en las redes. Yo os voy a hablar de mi caso, concreto. Y espero que a alguien le pueda servir. Hablo desde el corazón, con toda sinceridad, de verdad. Y hago una llamada a la conciencia, a muchos padres que puedan verse en el caso del que yo estaba. Yo tuve un trabajo muy solitario. No tenemos a nadie a quien preguntar. No tenemos a un jefe o a un compañero. Algunas veces... Hago hincapié en esto porque siempre insisto en lo mismo. Siempre. Vosotras muchas veces me decís, medianoche, pero es que estos padres son malos, son malas personas, son no sé qué. He conocido de todo, eh. He conocido de todo. Pero la mayoría no son malas personas. La mayoría están cegados por una fama y por un dinero fácil. Esa persona prefiere convencerse a sí misma de que lo que está haciendo es lícito. No es malo. Y no es malo. Entonces, yo siempre, cuando he mantenido alguna conversación con alguno de estos padres... Somos tan críticos, eh. Nunca criticamos a lo que es a la persona. No. Como es, ni como padres. Nunca, jamás. Además, nos habéis escuchado un millón de veces decir que, aparentemente, siempre, Verdeliz con los niños está haciendo realmente en... Quitando el tema de internet. La sobreposición. Quitando de eso lo que es el día a día y cómo está educando, cuidando a sus hijos, aparentemente lo está haciendo de una manera muy bien. Y no hay nada reprochable. Nada. Nosotros siempre... Ahora bien, la cara B, que es esto, solo faltaría que no pudiéramos criticarlo. O sea, no hacemos críticas porque sí. Otra cosa es la parodia. Y otra cosa es que, en un momento dado, en el contenido del vídeo, hágase una broma. Hombre. Por favor, sobre el 2, del globo del 2. Eso es un chorrado. Solo faltaría que no pudiéramos reírnos. Sinceramente, si esto se considera súper crítica, ojalá todas las críticas fueran así. Nosotros criticamos siempre el tema de la sobreexposición de los niños. Siempre mediante la parodia, mediante la seriedad, mediante todas las herramientas que estén en nuestra mano para que llegue al máximo de gente posible y concienciamos. Porque muchísimos padres, a raíz de las críticas, se ponen en contacto con nosotros. Y aunque al principio hay un poco de enfrentamiento, siempre, siempre acaba reconociendo. Se me ha ido la olla. Perdón. Perdón. De la manera que tú no te enteras. No tenemos a nadie a quien preguntar. No tenemos a un jefe o a un compañero. Algunas veces tenemos a algunos compañeros, pero no siempre los tenemos ahí. Esto, lo que dice Belén, que muchas veces, pues lo comento, es que estos padres, pues jolín, tampoco, también hay que entender que no tienen a nadie que les guíe y me decís medianoche, es que soy muy blandos luego en el fondo. Mucha crítica, pero soy muy blandos. Claro, porque no estamos aquí solo para criticar. Con la crítica dura pretendemos concienciar. Y si esto llega a la cabeza de algún padre o madre y se dan cuenta, pues bienvenido sea. En este caso, que lo que Belén está diciendo es verdad. No hay ningún equipo de apoyo en YouTube. No hay nadie a quien tú te puedas dirigir para decir, oye, yo hago contenido para niños. Pero claro, esto es para niños o no es para niños. O sea, no me refiero a la ley copa, sino ¿dónde está el límite? Hombre misterioso, por ejemplo, todos lo hemos visto. Empezaron siendo un hombre misterioso light y luego secuestro coloro, formo. Zulos, niñas metidas. Claro. Y me decía la madre de Daniela Baby Pink en ese momento, claro, es que nosotros lo hicimos sin mala intención. Nosotros queríamos que... Claro, seguro que sí. Claro que sí. Como era una serie, nosotros lo hicimos en plan, que sea lo más realista posible. Coño, lo hiciste tan realista que parecía un puñetero secuestro de verdad. Claro, claro. Entonces, no hay nadie en YouTube, igual que en televis... No hay nadie en YouTube que hagan como en televisión. No hay unas personas expertas que clasifiquen ese contenido como para mayores de 16, para mayores de 18, para... Claro, porque YouTube no es público. Cuando digo público, entendedme, no como la televisión española, sino público en el sentido de la televisión, que es una cosa que se emite de manera diaria. En YouTube o te metes o no lo ves, o ni te enteras de que existe. Entonces, claro, no se regula nada. Aquí cada uno cuelga, no en YouTube, prácticamente en casi todas las plataformas. Lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Y clasificarse, lo único que se clasifica y lo único que se censura, es que manda en narices, es los pezones de las tías y una mancha de regla. Que Instagram eliminó una foto de una mujer que había colgado la mancha de una regla. Bueno, así hemos llegado al punto que hemos llegado en el cual... YouTube está plagado de vídeos de canales infantiles con niños tirando móviles al río, gastando miles de euros... O sea, un despiborra, o sea, un desmadre ya, que es una puñetera locura. Hablar, hay mucho secretismo entre los youtubers. Entonces, trabajas en solitario. Yo, cuando abrí el canal, como sabéis, la familia Valenciana se abrió el 6 de noviembre y lo hemos cerrado como tal, como contenido de la familia Valenciana en junio o julio, ya no me acuerdo. En fin, que han sido tres años de estar ahí, con el canal familiar, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Yo no tuve a nadie a quien preguntar. A nadie. Cuando empecé en YouTube, me informé a base de ver tutoriales, a base de ver a otros youtubers, y así iba aprendiendo. No sabía nada de YouTube. No había normas. Bueno, no, esto no es cierto. Hay unas normas de comunidad, pero muy básicas. Sí. Cierto lo que dice Belén, no hay normas. Es que no hay normas. Hay unas normas de comunidad, pero lo que dice ella, muy básicas. Entonces uno va funcionando y va aprendiendo según vas trabajando, porque no nos olvidemos que YouTube es una plataforma para ganar dinero. Y quien diga lo contrario, miente. Yo lo conozco. Ana. El barrio pa' ti, Belén. El barrio pa' ti, Belén. A ver, Belén lo ha dicho. No nos olvidemos que YouTube es una plataforma para ganar dinero. Y quien diga que no, miente. Al principio de YouTube, los que nos abrimos un canal cuando empezó la plataforma, no lo hacíamos para ganar dinero. Ni se monetizaban los vídeos. Entonces tú compartías cosas. Pero bueno. Y un detalle. Trabajó anoche, se está quitando horas de sueño, trabaja esta noche, y solo faltaría que no pudiera monetizar el vídeo. Para decir, hombre, si me voy a pegar dos horas grabando y siete editando, y casi no voy a dormir, pues que menos también de poder monetizar. Otra cosa es lo que estamos hablando. Que es utilizar a tus hijos para ganar dinero. Son dos conceptos. Claro. Yo, cuando dicen esto de, no, yo subo los vídeos de los niños porque quiero compartir recuerdos. No. Mentira. Esto al principio de la plataforma. Los que lo hacían al principio de la plataforma, les haría gracia como colgar esto y tal. Pero este nivel máximo de sobreexposición y de clickbaits en los títulos, los hacéis por el dinero. Claro. Y ya está. Nadie, a nadie, que esté en YouTube por amor a mano. Así os lo digo. Y quien quiera hacerse ilusiones pensando que la gente sube vídeos, pues por amor al arte, por amor a los seguidores, pues siento deciros que estáis muy equivocados. Un trabajo, lo he dicho muchas veces, lo puedes hacer con un objetivo muy positivo, etc. Pero es un trabajo. Y estás buscando una remuneración. ¿Por qué? Porque estás pasando un tiempo, porque dedicas horas, porque inviertes dinero y todos tenemos que comer. Una vez dicho esto, os diré que cuando empecé con el canal de Familia Valenchana, pretendía hacer un canal mío, más mío, de hablar de mis hijos, pero no tanto sacarlos, sino hablar de ellos. O si hacía un viaje, pues sí, mostrar el lugar, mostrar a veces a mis hijos, pero no tanto como lo he hecho. ¿Por qué cambió lo que yo quería hacer y en lo que luego se convirtió el canal de la Familia Valenchana? Porque la gente, en el momento que enseñé a Diego, quería ver a Diego, y lo han ver a Julio. Está siendo muy sincera. Está siendo muy sincera, Belén. Me gusta. Está siendo muy sincera. Porque yo a Belén la critiqué duramente solo en uno de sus vídeos. Y es en el de Diego se pierde. Belén tiene un hijo con síndrome de Down, el niño se pierde, y bueno, hay un vídeo sensacional, ya no, lo quitaron a raíz de las críticas, ¿no? Pero, pero, era básicamente grabarse mientras estaban buscando a Diego. Más la hija que ella, o sea, más Julia, la hermana de Diego que ella, ¿no? A la gente le explotaba la cabeza, en plan, este vídeo tiene que ser mentira. Y era cierto, que Diego se había perdido de verdad. Se perdió de verdad. Se perdió de verdad. Pero la gente, era como tan grotesco todo, que decían, no puede ser, es imposible. mientras tu hijo está desaparecido, ¿no? Entonces, me gusta que esté siendo así de sincera, y me encanta que esté reconociendo las cosas, porque no se está guardando nada, ¿eh? Es que al final, aunque el rendimiento económico no sea ni el que quieres, ni el que esperas, tienes otro tipo, otro tipo de remuneración, que es el, ostras, te enchufas en un vídeo, ves que tienes tantas visitas, tantos me gustas, tantos seguidores, ostras, y esto, porque se... Reconocimiento social. Claro, sacas a, uy, si sacan mis hijos, pues mira, pues me suben las visitas, y al final eso, al final acaba siendo un círculo, un círculo vicioso. Pero ella ha dicho algo súper importante en esto, súper importante. Ella se quiso hacer un canal para ella. Belén está contando una verdad como una casa, y es que, tú te pones delante de la cámara, ¿vale? Y cuesta mucho ganar suscriptores, cuesta mucho, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que los niños atraen, atraen a todo tipo de gente. De repente algún día sacó a Diego, la gente dijo, qué amor de niño, porque es un amor de niño. O sea, qué amor de chaval, que, bueno, me lo como, sácalo más veces. Y ahí ella se dio cuenta de, jolín. Un manudo filón. ¿Qué tiene de malo sacó al niño? ¿Qué tiene de malo? Y la gente me lo está pidiendo, ¿no? A ver, pues si alguien no lo sabe, Julia tenía 16 años, y llegó de la 15, ya no eran unos bebés. Pero sí es verdad que... Importante, dato importante. Claro, Julia tenía 16 años, edad suficiente para tener un canal ella propia. De sobras. ¿Vale? Ella podía decidir perfectamente, nadie la estaba explotando. Diego es diferente, porque Diego al tener, bueno, tener síndrome de Down, pues seguramente, pues oye, igual no era del todo consciente de lo que puede acarrear todo esto, ¿no? Pero sí es verdad que Diego tiene una discapacidad y es más niño, su vocabulario es más de niño. Cuando salió en el canal, la gente se enamoró de él y dijo, ¡ah, qué niño más mono, es precioso! ¡Qué monísimo! Y le vieron muchos niños y todos niños, mayores, adolescentes, abuelos, padres, querían ver a Diego. No digo que no me quisieran ver a mí, sí, pero no querían un vídeo donde yo estuviera sola, querían un vídeo donde estuviera Diego. Como yo estaba metida en ese trabajo, pues yo empecé a sacar a Diego. Siempre con respecto, siempre... Esto que ha dicho de que quiere a su hijo y que es el motor de su vida, yo no lo dudo para nada. Vamos, yo nunca... Yo nunca he pensado que ningún padre de canales familiares por el hecho de sobreexponer a sus hijos no los quieran. Pienso que están equivocados, pienso que van... Ya está, pero no pienso que no los quieran. Ahora os voy a contar lo que alguien con una cámara, en nuestro caso un móvil, porque nosotros hemos siempre grabado con móvil. Fíjate. Hemos grabado con mi móvil. ¿Qué quiere decir? Que tú el móvil siempre lo llevas contigo. O no lleváis vosotros vuestro móvil con vosotros. Lo llevas contigo. Entonces es muy fácil sacar el móvil, que ni siquiera que sacarlo la mayoría de las veces lo tienes ya en las manos, y empezar a grabar algo que está ocurriendo. Y Julián, yo empezábamos a grabar. Grabábamos lo que ocurría. ¿Por qué? Porque son blogs familiares que quieres sacar cuatro vídeos, tres vídeos, porque la gente te lo pide, porque se... Ese es el peligro de los blogs familiares y han habido muchos problemas con la gente que graba blogs familiares. ¿Por qué? Porque la gente se fija en todo y porque lo grabas todo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, nosotros que decimos, vale, tal día grabamos, ¿de qué tema vamos a hablar? ¿De tal? ¿A qué vamos a reaccionar? A pum. Y aunque no tengamos, nunca hemos tenido un guión, jamás. Si nos montamos uno al otro. Es que nunca hemos tenido un guión y yo creo que se nota, pero sí, hay una preparación de, oye, grabamos el martes, me viene mejor el miércoles, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar a tal vídeo? Vale, estupendo. ¿Vale? Pero es diferente, ya te sientas a grabar. ¿Vale? Pero en los blogs lo graban todo. Yo muchas veces me he quejado de que van por un supermercado donde no se puede grabar, por un centro comercial donde no se pueden grabar y van con la cámara que yo digo, tío, qué vergüenza, yo me moriría de vergüenza. Una cosa, grabar un ratico. Yo creo que eso lo hemos hecho al grabar un ratico. Pues sí, es para ti. Pues bueno. Pero ellos van así como súper, hola, soy influencer, ¿sabes? Sí, es que van así por la vida, soy influencer. Y a la gente le suda el coño, que tú seas influencer, te lo puedo asegurar. No estoy hablando en la cámara. Y así vas día tras día grabando y vas metiendo la pata. Sí, tengo que decirlo. O sea, yo reconozco que he metido la pata muchas veces y lo digo públicamente. Sabes que soy una persona que hablo siempre de que de los errores se aprende y yo he aprendido de mis errores. Estoy orgullosa de que en ningún momento he mentido en el canal. Nunca. Nuestros vídeos nunca han sido mentiras. Siempre han sido verdad. Todo lo que decíamos en lo de Diego se pierde. Mucha gente decía qué mentiroso lo habéis montado. Es que era cierto. Era cierto que Diego... Y no sabes qué peor. Claro. Era peor eso. Era mejor haber mentido porque realmente que Diego se perdiera y ellos estuvieran grabando y lo subieran y en plan, además, que ese vídeo es una fantasía porque, o sea, es que era Diego se pierde, ¿no? Y de repente hace un un montaje con un sonido de una sirena de la policía. Es que llegó un momento que sin darse cuenta a este tipo de canales se les iba a la olla y por eso ella habla me está gustando, a ti te está gustando, está siendo sincera. No miente. Es que no pasa nada tampoco. No pasa nada por ser sincero porque todos la cagamos. Que en definitiva que todos nos equivocamos y nosotros también. Fíjate que nos equivocamos que solo he puesto una bolsa de palomitas y necesitamos otra. ¡Becario! Trae más palomitas. Voy a seguir viendo a Belén. Yo soy la que si no no acabamos sin... Pero mirad, ahora que estoy fuera, ahora que ya no subo un contenido familiar que lo único que he hecho es que he visto a Diego en un blog aquí porque sé que le echados de menos y que os gusta verle y digo, venga, va, pues que salga diciendo hola si no pasa nada. Si Diego ya es una persona pública porque ha salido muchos vídeos y están vídeos de Julia, está todavía en algún vídeo de la familia Valenciana. Entonces digo, venga, pues le saco un poquito. Pero no es igual sacarle unas imágenes que diga hola a sacarle viviendo emociones, haciendo otro tipo de cosas. Claro. Lo que está diciendo Belén es lo que hemos dicho siempre. No es lo mismo exponer que sobreexponer. No es lo mismo que los niños salgan en contadas ocasiones de vez en cuando a que salgan constantemente. haciendo otro tipo de cosas. Yo reconozco que cuando uno está dentro de los blogs familiares pierde un poco la conciencia. Es como que estás tan metido en ese mundo que todo te parece normal y solamente cuando sales y miras hacia atrás es cuando dices madre mía, pero ¿cómo se le ocurrió a mí grabar esto? Os podéis imaginar que veo vídeos de otras personas de otros canales familiares. No todos, tengo que decir. O sea, yo no voy a meter a todos los blogs familiares en el mismo saco porque hay blogs familiares que lo que hacen es hablar de ellos que me parece muy diferente a exponerlos continuamente ante la cámara. Lo tienes tan asumido, lo haces tan diariamente que no lo encuentras nunca el límite. Yo sé que posiblemente con este vídeo me cree algún enemigo, pero de verdad que mi vídeo está hecho con muchísimo cariño. Hay muchísimos blogs familiares a los que quiero, a los que quiero de corazón y que veo cosas pues que me quedo alarmada. Cada padre es libre de ir eligiendo los caminos para sus hijos, pero si alguien me oye y que esté un poquito abierto a eso, a escuchar, os diría que os salgáis, os alcanzaréis un ejercicio de saliros fuera y mirad desde fuera. Se está mojando mucho Belén, ¿eh? Mucho, no de niños más mayores o de adolescentes, estoy hablando de niños muy pequeños. No culpo a los blogs familiares. No, yo hago responsable a YouTube porque cuando uno entra en esto, YouTube no tiene normas, no está arreglado de ninguna manera. Bueno. Entonces uno hace lo que puede y lo que sabe. Belén. Está al sentido común. Belén, sí, es culpa de YouTube pero es culpa de los padres. Yo llamo a la reflexión, olvidémonos del dinero, olvidémonos de que esto es un trabajo y ya que YouTube no ha puesto normas que parece que ahora va a poner algunas y van a aceptar a los canales familiares, que hagamos una reflexión. Yo la he tenido que hacer muchas veces, la sigo haciendo y os digo que yo aunque Diego era más mayor pero pienso que había una gran exposición de él. Siempre ha habido niños en la televisión, siempre ha habido niños haciendo anuncios pero hay unas normas, hay unas reglas. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que aquí no las hay. Claro, muy bien. Instagram y os mando un beso a todas las Instagrams que yo os adoro que no es nada en contra de nadie pero las Instagrams lo que hacen es utilizar a sus hijos para anunciar un producto pero sí veo a muchísimos niños anunciando productos y yo me pregunto ¿Quién trabaja ahí? ¿El niño o el padre? Hola, niña. ¡Ay, Belén! Claro. ¡Belén! ¡Ay, qué Belén! Estoy descubriendo, por Dios. Claro, es lo que hemos dicho siempre. ¿A vosotros qué más da? ¿Qué más os da? No, no, sí que da porque estás utilizando a los niños para hacer anuncios y hacer los dueños de tu canal por mucho que se llame y tenga tu nombre o tu apellido y el de tu marido. Da igual. Ahí, la gente, como ha dicho Belén y lo que hemos dicho nosotros 40.000 millones de veces es que son los niños los que atraen a los suscriptores porque lo siento mucho pero nadie quiere verte a ti. Quieren ver a los niños. Sí. Después de cuatro años a lo mejor le gustas porque poquito a poquito vas metiendo un blocullo o... Pero si no hubieras metido a los niños no hubieras tenido ahora el éxito que tienes. Entonces, Belén ha dicho dos cosas importantes. Primera, lo que nosotros nos hemos hartado de decir. No comparéis a los niños youtubers con niños actores o niños que salen en la televisión no los comparéis porque no es lo mismo. En televisión hay normas acerca del tiempo de exposición de los niños y se han de cumplir. Igual que niños actores cuando hacen una película hay una serie de contratos hay una serie de cosas estipuladas y una serie de cosas marcadas por ley. En YouTube no hay. Y luego el tema de los anuncios con niños. Pues hombre, si haces un anuncio alguna vez en tu vida dos anuncios pero si estás exponiendo constantemente al niño a que haga anuncios ¿quién está trabajando en esa casa? ¿Está trabajando el niño o están trabajando los padres? ¿Dónde están las reglas? No me parece mal no digo que esté mal digo que tendrá que haber una norma para que haya un límite porque si no lo que va a pasar es que va a haber personas que van a abusar de ello incluso las que estáis con vuestros hijos haciendo anuncios tenéis que estar a favor de que haya normas porque sin normas no va a haber abuso yo he vivido desde dentro he vivido las críticas he vivido las opiniones y ahora me veo como un espectador y estoy viéndolo desde fuera por eso veo que tenía que dar mi opinión porque tengo una experiencia ahí tengo una experiencia de cómo me he sentido antes y cómo me siento ahora y la verdad es que me da mucha pena verlo desde fuera y ver canales ciertas cosas que se hacen es tremendo tremendo de verdad si algún día muchos de los canales familiares que existen en este momento que sacan a sus niños que sacan a sus bebés algún día se pueden salir fuera y mirarlo pues entonces ese día pues podremos hablar y quizás estemos ahí en el mismo nivel me ha encantado me ha encantado habrá quien piense medianoche no te das cuenta que lo hace porque ya no puede chupar del bote la verdad es que esto lo lleva haciendo desde hace ya tiempo sí, hace seis meses y yo sí creo y lo he dicho siempre y lo volveré a repetir sí que creo en la buena fe de la gente sí que creo que la gente puede cambiar bueno por el motivo que sea llega un momento en que ya no lo puedes hacer o no lo puedes hacer tanto y entonces te replanteas tu vida me vale la pena en fin el caso es que me da igual por el motivo que sea que una persona recapacite y tenga el santo toto de ponerse delante de una cámara y decir ostras pues a lo mejor yo expuse demasiado a mis hijos y mira que sus hijos eran mayores de edad mayores de edad no, mayores ya de la edad mínima exacto perdón de la edad de claro cuando yo digo mayores de edad me refiero a de la edad requerida en youtube ¿vale? no es mayor de edad cállate becario como te aprovechas de mi situación bueno me encanta que alguien haga esta crítica hacia hacia sí mismo y luego también pues hacia otros canales ¿no? que es como que no nos estamos pasando ya un poquito y cuando ya un canal que ha estado metido en esto se da cuenta de que hay otros canales que se les está yendo la olla completamente es porque el tema es muy serio y bueno amiguetes hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dadle un like compartid suscribíos al canal para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que vais subiendo mira y desde aquí os mandamos un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo